Nos encontramos en la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca en la Ciudad de Bogotá haciendo las gestiones desde la Administración Departamental y cabeza del Dr. Tierra Tavera y esta Administración Santander nos une que tiene unos compromisos con el sector pesquero y con el sector piscícola de Santander. Hoy hemos logrado consolidar un acuerdo de voluntades que vamos a firmar en Bocas del Canario para toda la cuenca media de Magdalena con un grupo importante de prestadores con el fin de trabajar los temas de ordenamiento pesquero y de la importancia de conservar el recurso pesquero para nuestro departamento en esa parte del Magdalena Medio Santander. Adicional a eso, hemos logrado también reubicar las inversiones y los proyectos que llegan a la UNAP a la ciudad de Barranca de Meja, Puerto Viche, Sabana de Torres y Cimitarra con el fin de no cruzarnos en las áreas y empezar a reubicar las inversiones que están haciendo desde el orden nacional con las inversiones que hacemos desde el orden departamental. Igualmente, estamos continuando con la consolidación de la cadena piscícola en el departamento de Santander que la UNAP es un actor fundamental para que junto con el Ministerio de Agricultura tengamos este proceso consolidado al final de esta Administración y poder dejar a nuestros piscicultores el tema y el camino organizado para poder acceder a los recursos del orden nacional. De esta manera consolidamos un Santander más competitivo y un Santander más sostenible.